Sí, cumbia con tu hermana, en la cama Cumbia, 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 cumbia Me dices que yo no soy como vos, me dices que yo no levanto como vos Pero no sabes, no sabes, no sabes, lo que le gusta a tu hermana Me dices que duermo y no soy ganador y no tengo la facha que tenés vos Pero no sabes, no sabes, no sabes, no sabes, lo que le gusta a tu hermana Le gusta que yo la tire en la cama, la besé y la besé Y la cerruche mil veces Y le gusta que yo la tire en la cama, la besé y la besé Y en su panza hueso seje Cumbia con tu hermanita, en la camita Cumbia, 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 cumbia Me dices que yo no soy como vos, me dices que yo no levanto como vos Pero no sabes, no sabes, no sabes, lo que le gusta a tu hermana Me dices que duermo y no soy ganador y no tengo la facha que tenés vos Pero no sabes, no sabes, no sabes, lo que le gusta a tu hermana Le gusta que yo la tire en la cama, la besé y la besé Y la cerruche mil veces Y le gusta que yo la tire en la cama, la besé y la besé Y en su panza hueso seje Y le gusta que yo la tire en la cama, la besé y la besé Y la cerruche mil veces Y le gusta que yo la tire en la cama, la besé y la besé Y en su panza hueso seje Y le gusta que yo la tire en la cama, la besé y la besé Y la cerruche mil veces Y le gusta que yo la tire en la cama, la besé y la besé Y en su panza hueso seje Y le gusta que yo la tire en la cama, la besé y la besé